Mauro, Joey, Mauricio, vengan, Ralph, Liz, acérquense. Bien, escuchen. Acabo de tomar una orden para un pastel. La persona lo quiere para el cumpleaños número 8 de su hija. Es un pastel muy especial para nosotros. Bien. Tengo un negocio de elevadores y ella sin querer terminó naciendo en uno. En el hospital. En el hospital. Por suerte fue en el hospital. Mi hija nació prematura. Entiendo. Nació con tres meses y medio de anticipación. ¡Guau! Decimos que ella es nuestro milagro. Es una niña hermosa. Ya lo creo. Le encanta bailar. Le encanta bailar. El deporte. Le gusta el softball. El maquillaje. Sí. La ropa. Es muy femenina. Sí. Es muy vanidosa. Entiendo. Entonces mi diseño, lo que me gustaría hacer es poner a mi esposa y a mí en un elevador, ella embarazada y yo con mis manos, de esta manera. Entiendo, perfecto. Tal vez en la parte superior sería para representarla a ella y su cumpleaños y todo lo demás, pero en la parte inferior representaría la historia de cómo ella nació. Muy bien. Entonces yo creo que la base sería una especie de elevador, como un edificio con un elevador atorado justo en la mitad. Y luego podríamos poner algo por los lados. Podría ser un pastel por un lado y otro pequeño por el otro, de manera de unir todo. Podría ser un pastel invertido, uno pequeño o incluso uno pequeño de dos pisos, de manera que sean llamativos. Sé que les gustará. Esto será espectacular. Y esto iría en este lugar. Claro. Así. Excelente. Mauricio se ha desempeñado muy bien en la carpintería, creando diversas estructuras, y creo que finalmente encontramos algo donde se siente cómodo. Yo pondría todo y luego colgaría la cuerda ahí. Perfecto. Mi plan para el pastel de cumpleaños es recrear la escena del elevador. Por eso queríamos que subiera y bajara. ¿Ese sería el interruptor que lo haría subir y bajar? Sí. ¿Y dónde lo vas a poner? Puedo ponerlo donde tú quieras. ¿Vas a construir la cabina? Ya está lista. Está ahí. Cuando el elevador se mueva, se podrá ver a Steve y Angela dentro de él, en medio del parto. Nada sangriento, por supuesto. Solo queremos recrear una escena divertida. Eso es. También pensamos que en lugar de solo hacer el elevador, ¿por qué no hacer dos pasteles invertidos, que sean muy femeninos, y que estén girando sobre tornamesas? Me encanta la simetría en los extremos de un pastel que parecen edificios, porque es una manera de darles vida. Pastel de cumpleaños de Diana Diana nació prematura. Ellos dicen que es un milagro porque después de todo, ella está perfectamente bien. Es una niña sana. Solo nació anticipadamente. Este es el elevador donde nació la niña, pero el resto es un simple pastel de cumpleaños. Ella nació en un elevador. Además, su padre es ingeniero especialista. Eso es extraño. ¿Se imagina cómo habrá sido estar en ese elevador? ¡Ahhh! Pastel de cumpleaños de Diana Una persona trabaja reparando elevadores y se gana la vida con ellos. Su hija nació en un elevador. Es algo difícil de creer. Parece sacado de una novela, pero es verdad. Necesito flores elegantes y femeninas para ponerlas ahí abajo. Bien. ¿Morado? Rosa, pálido. Y anaranjado. De acuerdo. Vamos a poner estos pasteles aquí. Ahora una pregunta tonta. ¿Dime? Es una pregunta muy tonta. ¿Si creo que calzarán? Sabes, al mirar todo esto, está demasiado junto. Debería estar más ancho. Tienen 40 centímetros. Creo que van a topar. Ah, saben, lo que quiero que entiendan es que tienen que mirar las cosas y usar su propia imaginación. Esto debería haber tenido al menos otros 15 o 17 centímetros. Fácilmente. Y tal vez hubieran estado bien. Verán, saben, yo confío en mi equipo. Llevan mucho tiempo trabajando conmigo y son buenos. El problema es que el espacio del ascensor es muy pequeño y los pasteles de los costados tenían que girar. Las bases eran demasiado anchas. Todo estaba demasiado ajustado. Aún le falta el fondant. Hay que agregar más centímetros. Creo que van a topar. Van a topar. Sí. La base de los pasteles debe ser más pequeña. Hay que cambiarlas. La solución era cambiar la base de los pasteles por unas más pequeñas, de manera que no tocaran el edificio y pudieran girar. Los pasteles ya estaban armados. Y si intentas cambiar la base de un pastel que ya está armado, quizás tengas problemas. Voy a romper el sello del fondant primero. Y luego seguiré con los bordes. Bien. ¿Estás lista? Dios, ayúdame. Ahora solo debes tapar la base con muchas bolitas pequeñas. Pastel de cumpleaños de Diana. ¿Estamos listos con todo, chicos? ¿Por qué no vemos las esculturas? ¿Dónde están? Estas irán dentro. ¿Te gusta? Esta irá justo aquí. Y él en la esquina, con la expresión de tener un gran susto. Ponla arriba. Déjame ver. Bien. Las tornamesas funcionan bien. Dijeron que Diana es una niña muy femenina y todos saben que mi hija Sofía también lo es. Así que inmediatamente pensé que le gustan las compras, las carteras, el maquillaje, todas esas cosas de chicas. Perfecto. Se ve bien. Está comenzando a verse divertido. Bien, vengan a verlo. Ha quedado espectacular. Muy divertido. Es muy tierno. Tiene el elevador, los pequeños pasteles girando. Sí. Me encanta. Ella está arriba, los colores son divertidos, es muy femenino. Buen trabajo, equipo. Celebración octavo cumpleaños de Diana. ¿Lo tienen? Bien. No puedo creerlo, Buddy. Es maravilloso. ¡Oh, mira el pastel! No lo puedo creer. Increíble. Increíble. Fantástico. Es maravilloso. No lo puedo creer. Gracias. Increíble. Es un gran trabajo. Un gran trabajo. Calma, calma. Aún falta una sorpresa. Excelente. Diana, tus padres nos contaron que naciste en un elevador. Sí. ¿Eso no es divertido? Ella es nuestro milagro. Absolutamente. Enciéndalo, Buddy. Queremos ver lo que el pastel puede hacer. ¡Oh, el elevador! Sube y baja, sube y baja. No lo puedo creer. Es maravilloso, Buddy. Es hermoso. Me encantó. Muchas gracias. Me gustó mucho que me hicieran sobre el pastel, como apoyándome en la cartera con todo ese maquillaje y cosas. Y me gustaron mucho los zapatos. Es increíble todo lo que Buddy puede hacer y sobre todo haberla hecho a ella arriba, porque es hermosa. Bien, ¿quién quiere comer pastel? ¡Sí! Entonces, vamos a cortarlo. Muy bien. ¿Qué estupado allí? ¿No se ve rico? A Diana le encantó el pastel. Ver a una familia tan unida, todos compartiendo, riendo, divirtiéndose y bebiendo. Vamos, no se puede pedir más. Es maravilloso. ¿Te gustó el pastel? Sí. ¿Puedo comer un poco más? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.